El trabajo necesitamos para vivir y en segundo lugar porque también nos invitamos o nos sentimos invitadas a ser co-creadoras con Dios en la naturaleza. Es por ello que el trabajo físico lo consideramos muy importante en nuestra vida. De hecho, lo distribuimos por la mañana trabajo físico, por la tarde más trabajo de estudio, despacho o lo que sea. La vida contemplativa no es mirar al cielo y esperar. La vida contemplativa es trabajar con nuestras manos. Tenemos un trabajo intelectual, pero también tenemos el trabajo manual. Porque esto equilibra al ser humano y de alguna manera tomas conciencia de lo que eres y sabes respetar. Y hace más persona trabajar. Y además es una suerte porque la gente hoy en día, nuestra sociedad, tanta que no trabaja, lógicamente cómo no vas a valorar que puedes trabajar. Sería una falta de responsabilidad y de madurez. Creo que el trabajo, si se enfoca solamente en la medida de cuánto dinero gano, es un desastre. Yo creo que el trabajo es esclavizante. El trabajo del que nosotras hablamos no está pensado para esclavizar a la persona, sino para darle libertad. La libertad y la creatividad que lleva impresa cada persona por ser criatura e imágenes de Dios y por ser insistituible. La libertad, yo creo que el reto es que la persona alcance la libertad de hacer, de elegir el trabajo que realmente la hace libre. No el que te obliga a lo que has estudiado, te obliga a tu sociedad, te obliga a tu familia, el entorno. Te ayuda a solidarizarte con quienes no tienen trabajo y te ayuda, no sé, a mil cosas. Llega la noche y realmente, según en qué época sea, estás agotada, te metes en la cama y dices, gracias Dios mío porque tengo una cama. Y entonces piensas y pones en oración y pones ante Dios, ¿y cuánta gente no tiene en una cama para descansar después de trabajar? ¿Y cuánta gente no tiene un plato de comida? Pues está realmente explotada, está trabajando en unas condiciones realmente míseras. Y he sido muy feliz, sí. Y lo sigo siendo. Aunque ya no he trabajado así lo que he podido. Y ahora pues muchas veces me voy a descansar porque sin estar cansada ya estoy cansada. Y aún así lo se está investigando. Gracias.